Hola que tal gente de la Gamer Tega, bienvenidos a otro episodio de Far Cry 3, este, estamos en la base de Vaz Ay, cabrón, en la base de Vaz y chingas, patrón Ay, hijo de la chingada, tenemos, no, no tenemos Ay, no, no tenemos Explota, hijo de la chingada, explota Listo, matamos uno, si lo matamos, si a poco Ese güey tiene más municiones, puntos de habilidad ganados, muchas gracias Ese güey había una habilidad para matar a esos güeyes, así, con la humillación, verga Con el puchillito y todo Bueno, ok, ya 210 balas Ahí está el tigre, necesito al tigre para tener su carne Pobrecito del tigre, se rompió la madre con ellos antes que yo Había dos tigres, ¿dónde chingados están? Tigrito ¿Dónde está mi tigre, hermoso? ¡Ándale! Vamos a utilizar esto para curarnos Listo No está el pinche tigre No está, ¿verdad? ¿O se fue para allá? ¿O se fue más para allá? ¡O se fue para allá! ¡O se fue más! Ok, ya había el tigre ahí tirado Lo siento, amigo tigre, los dos sufrieron aquí Mira, murieron como hermanitos que son Quedadadadadadadadadad Edgratoso Toda digas un trabajo. Jugó Vos ¿D.aste ¡Voss! ¿Dónde estás? ¡Vámonos y me enfrenta! ¡Maldita madre! ¿Quién eres, Jason? ¿Qué tipo de hombre eres? El mundo está en el diágono. Soy el punto de balanza. ¡Vamos! 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 ¡Esto también tenía tu dedo en la pared de pared! ¡Maldita madre! ¡Maldita madre! ¡Maldita madre! ¡Maldita madre! ¡Maldita madre! ¿Estás disfrutando de mi compañera? ¿No? ¡Esta va a hacer una guerra por aquí! ¡Tienes tan maldita, Jason! ¡Vamos! ¡Para el trigo! ¡Vamos, madre mía! ¡Para el trigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Tú, 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 tú... ...y tú. ¡Vamos! ¡¿Por qué vamos a morir?! ¡Echale tu corazón! ¡Déjame a tu salvador! ¡Déjame por la mierda! ¡Echale a ti! ¡Echale a ti! ¡¿Por qué vas a morir?! ¡¿Por qué vas a morir?! ¡Vamos! ¡A ver, recarga, recarga! ¡No importa que no avancemos, o traemos un poco en avanzar! ¡Madre pinche básico de la chingada! ¡Fírate! Ahí viene el Bass Cabrón, el Bass Cabrón El Bass Cabrón, el Veloz Cabrón ¿Sabían que el Bass si existe? O sea, es una persona real ¡Me dijo el güero! ¡Ese güero tiene una foto! ¡Savio! ¡Lávame a la f***a cruz! ¡Savio! Citra... ¡Me gané! ¡Savio! ¡No mames! ¡Qué pedo con el Bass, eh! Si lo matamos... Nunca entendí esta parte, si si lo matábamos o no. Grant estaría orgulloso. Exacto. ¡No! 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 Perdóname por matar a tu hermano. Perdóname. Perdóname. ¡No! 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 No! ¡No! 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 Prueba a mí. A mi gente. Prueba. Bueno, parece que el Jason anda así como que muy emocionado, ¿no? Dice, no manches, yo me quiero regresar con Citra. Sus tatuajitos así. Miren, ese tatuaje está cabrón, ¿no? Vamos a tomarle una foto al tatuaje. Órale. Otra le tomamos a su pelo. Porque me gusta su pelo. Y otra su tatuaje de aquí. Para recordar siempre a Citra. De su cara no, de su cara está más bonita la que tengo allá en la cueva. Pero sí, ya se cegó, ¿no? Este chavo ya anda así como que no manches, sí, con Citra. Y aquí me quedo y que se vayan mis amigos. Yo me gusta matar, me gustó toda esta onda de andar así, este, haciéndole la mamada del guerrero y que yo soy cabrón. Pues tan animado anda el güey que, pues ahora quiere meterse con Hoyt, el jefe de Bass. Del mismísimo Bass. Ok, este... Vamos a esta parte de acá abajo. ¿Qué tal, compas? ¿Cómo están? ¿Qué les parece mi casa? ¿A poco no les gusta mi mansión? Siempre andaré por acá, siempre, siempre. Porque yo seré como su jefe. ¡Su fucking jefe! Y pues ya, así va pasando la historia de Far Cry. ¿Cómo ven? ¿Les va pareciendo? ¿Ustedes qué harían? ¿Sí? ¿Sí se quedarían con Citra? ¿O van con sus amigos y con su novia allá? A la vida de joven, a la vida de gente rica. ¿Qué tal? Jason, ¿Tienes que leaving tan pronto? ¿Denis, yo... ¿Tienes que ir a trabajar con Citra? ¿Eh? We are not unlike each other you and I I was once an immigrant to the United States I worked as a mechanic in a garage I tried to make fun of my accent the owner they tried to pay me less than the other mechanics they were not as skilled I was raised among the generals of Liberia they tried to treat me less than them But I know who I am Look at me now Sitra She has freed me She is with me Good luck on your fortune I mean your mission Yes This battle is empty I need another one please Quickly This guy No se Es muy raro Aunque si esta chido todo este pedo no pero Es algo raro Eh Porque me cierran las puertas a mi casa Si ya le toque el pechito a Sitra Porque no puedo entrar Estoy muy feliz Estoy muy muy feliz Vamos a ver a mis amigos de la cueva No se donde chingados estan Según yo A ver si era por aqui No Donde chingados era la casa No se era del doctor Ok Ah si era Tengo que ir para aca Mira si tengo que ir para aca Ok Vamos Vamos Con mis amiguis ¿Listos? Mis amiguis ya estan a punto de irse Creo que ya tienen el Todo este pedo listo Ya para irse Fíjate que como son las cosas no Desde el principio andamos buscando Como que ya me voy Ya me quiero ir Quiero rescatar a mis amigos Y ya me voy Pero Pues este pedo Se volvio en Yo me quiero quedar aqui Ya es mi pinche casa Ya me siento como en casa Y aqui me voy a quedar Y ustedes Lárguense Y como vean eh Si no les parece Pues se pueden ir Bueno Estoy entrando con mis amiguis Y me sigo quedando con la curiosidad De que hubiera pasado Si hubiera seguido con el Con el flashback ese Pero bueno A ver si ahorita se puede, no? Que tal amigos, como estan? Estoy bien Buena Porque el barco casi se fijado Tenemos que ir a casa No voy No voy ¿Qué? ¿De que estas hablando? Pobre del amor He encontrado mi lugar Es aquí En esta isla Jason, estas serio? Liz Leon, el autor Lo que vas a dejar Ah, esta es la que se van a dejar Y a la que estas Por primera vez Si se ve exactamente Que quiero Y no me voy a dejar Lo perder Tal vez Estas todo Me quemas Y lo voy a dejar ¡No te vayas! Adiós, Liza. Liza, déjalo ir. ¡No te vayas! Solo ir. Ahí va. Digo a la gente que... Que se quedó con las ganas de ver. Pues ahí vamos. Y todavía hay suficiente tiempo en el Gameplay. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Cuando todos eran felices. Cuando a Liza no la habían dejado. Y... fin. Y cuando mis amigos no eran tan drogadictos. Bueno, sí, todavía son drogadictos. Huevo, la party. No, la pi. La party, la pi. La pi. ¿Por qué dije pi? Esa chava está muy flaquita. Díganle un poco de dinero. Díganle un poco de... Díganle un poco de dinero. Díganle un poco de dinero. Díganle un poco de dinero. ¿Quién quiere dinero? Tengo un montón de dinero. Ahí vamos. ¿Quiénes más quieren dinero? Muchas gracias, Liza. ¡Vamos! Aquí están, mira. Mira, cuando a Liza todavía estaba feliz. Y están en la misma ropita. O sea, con la misma ropita lo chingaron. Bueno, vamos a salvar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dame dos tequilas para sentirme muy macho. Tomás, dame un café caliente así, hirviendo. Me lo chingo así. ¿Cuál es el trinco aquí en Bangkok? El Mai Tai. Olvájalo. Vamos a hacer shots de Sambuca. 5, 6, 7. ¿Trabajas? ¿Te dije? Sabes, Jason. Liza es la guardia. Ok. ¡Tengo shots! Ahora, eso... justo ahí es lo que estoy hablando. Vamos a hacer esos shots. Ok, espérate, espérate. Escucha, espérate, espérate. No lo ¡pil! No lo ¡pil! No lo ¡pil! No lo ¡pil! Ahí está Liza. ¡Bien! Ok, hazlo. Hazlo. A mi hermano, Riley. Ah... ¡A mi hermano Riley por tener la licencia de piloto. ¡A ese maldito! ¡A mi papá! ¡A la otra carta blanca a mi carta blanca! ¿Regresé a la cueva? ¡A chinga! ¿Dónde chingas llegué? ¡Ah! Sí, sí estoy aquí mira, pero estoy hasta acá A ver, ¿qué hay aquí arriba? Ahorita regresamos con otros amigos, pero a ver ¡Uy! Leo, ¡Uy! ¡Ah! ¿No hay nada más aquí? Además hay un bote hundido Pues creo que no hay nada aquí Llego a saltar así a la pendeja Y abajo no hay agua Pero vámonos de aquí Vamos con esta pobre muchacha Miren, lo bueno de esto es que Una era se cierra, ¿no? La verdad es que, digo Si podrás andar medio mal y toda esta onda Pero tú te conseguirás a alguien Estás muy bonita Estás muy muy bonita, la neta La neta es que sí estás bonita ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Oye, te estoy hablando Bueno, ni pets Vamos a ver si nos podemos despedir de alguien No está el drogadicto por acá, ¿verdad? Nomás ahí hay plantitas Pero no está el drogadicto ¿Qué va a saber el drogadicto de usar esas plantas? Por eso no las ha cazado Ya, no llores, no llores ¿Ustedes querían si la dejaban? O se quedaban con ella O preferían a Citra Yo prefería a esta chava que está aquí Escucha ¿No? No, no llores Pero no llores O sea, no llores O sea, no llores Adivad ¿Quién es que? ¿Quién es que? ¿Tienes que se quedara? ¿Quién es que te diga? ¿Quién es que? ¿Quién es que? Sí, es que te lo peguen ¿Quién es que? ¿Quién es que? Muy bien ¿Quién es que? ¿Quién es que? Listo, me despedí de uno. Vamos a despedirnos de este machote. Ya de voy, compa. Cuídate, ahí te presto mis porno. ¡Ah, no, cheto! ¡No! Toma dinero para porno. ¡Ah, no, cheto! ¡No! ¡Ah, no! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Gracias por estar aquí! Bueno, lo siento. A ver, vamos a ver la biografía de mi hermano. No, aquí no. Pendeja. Pendeja. ¿Dónde estás, mi querido hermano Riley? Personas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, caray! ¿No está? ¿Ah? A ver, ¿dónde está Riley? ¿Y eso, Brody? ¿Otro Brody? ¿No? ¿No está? ¡Chales, cabrón! ¡Chales! ¡Ah, aquí está Hoyt! Llevó décadas preparando el informe sobre Hoyt. Esto es lo que sé. Dirige el mayor entramado del tráfico de esclavos, drogas y armas del sur del Pacífico y tiene su propio ejército de mercenarios sedientos de sangre. Afirma proceder de una familia minera, pero no hay pruebas de ello. En realidad, nadie sabe de dónde ha salido. Joder. Y perdona la expresión. Incluso podría venir del consejo de administración de algún banco. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cajeto es ese, güey! ¡Qué cajeto! ¡Qué pinche cajeto! Dice aquí, confidencial. A mi compadreta americano. Sé lo detuido desde el campamento de Bass. Buen trabajo. En los próximos días iré enviándonos de Valencia información sobre esta isla a tu tableta. Información que necesitarás para sobrevivir. Recibirás las coordenadas concretas en una fecha posterior. Nos veremos pronto. ¡Qué pedo, ¿no? ¡Qué pedo! Mira, aquí hay un chingo de información para que vean, pero bueno. Vámonos, vámonos. Lo siento. Te doy mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y ya me voy. Lo siento, amigos. Pero estoy muy bien. Cuidado de ti. Es lo que estás bien. ¿Pues qué? Está bien, pues. O sea, me toman a mal que los haya salvado, que haya encontrado este barco, que les haya dado tiempo y herramientas para que se vayan a salvo. Y nada más porque me quiero quedar aquí. Ustedes se indignan. No, no es justo. No es justo. Me quiero quedar y ya es mi decisión. Así que me voy. Ya me estoy yendo. Ya me voy. Ya me voy y a quien no le guste, punimodo, ¿no? Es como si yo dijera, yo quiero estudiar administración y se enojan por estudiar administración. Yo quiero hacer gameplay. Yo quiero trabajar de youtubero que dicen que eso no tiene futuro. No, pues no. No es lo mismo, no es lo mismo. No, no lo es. No, 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 no. Aquí va a estar bien. Eso fue raro. Hacer más difícil de lo que esperaba. Pues sí. Ha sido un poco duro. Bien, vuelvo a la carrera. Ahora. Agente Willis. ¿Cómo está Willis? ¿Cómo está pinche Willis? Ok, Willis está de este lado. Ok, pues vamos a hablar con Willis. Nos faltan como tres puestos de piratas que no hemos conquistado. Habría que ir, ¿no? Habría que ir, pero ahorita vamos a esto. Si le disparas una alarma, no desactivarás y ya chinga tu madre. Así me decía. Así decía. Munición, vamos a ocupar su munición. Órale. Chingón, chingón la munición. Chingona, chingona. Muchos dineros tengo yo. Muchos, muchos dineros. Llegará el día donde Jason Brody... Ok. No he escuchado de ti en un tiempo, pensé que te quedas en la isla. No, estoy aquí. No soy. Esta operación de Rusia ha abierto abiertamente. Estoy acompañando a la fuerza de 141 a la mañana. Es bueno trabajar con ti. Gracias. Escucha, antes de ir, tengo un favor para preguntar. Me ayuden a retirar Hoyt. No puede ser. Es más fácil encontrar un whisker en un Samoan. Aunque eres bienvenido a probar. Había un agente allí una vez, pero aún está vivo, creo. ¿Puedes ayudarme a ir allí? Estoy volando a la isla de Hoyt, en mi camino a Rusia, si quieres caminar. Te enviaré las coordenadas. Perfecto. Estaré ahí. Los aviones se quedan en unos minutos. Sin ti. Ok. ¡Madre mía, volando al sur! ¿Y fue donde hay que ir? ¿Cuál es la mejor ruta? Nos volvamos aquí de derecho. Y me parto, mi puta madre. Ok. Ya, perdónenme. Pero es la última vez que veo el mapa. ¡A la izquierda! Ay, no. Pues nunca voy a llegar así. Y más si entran esos pinches bambos, asesinos. ¡Venga, rápido! ¡Chin! ¡A su pinche madre! ¡Vamos así! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, hechos la chingada! ¡Ja, ja, ja! Pero primero déjenme consultar mi mapita. Ajá. ¡A huevo, ahora sí! ¡Hechos la chingada! ¡Vamos, hijos de su pinche madre! ¡Sí llegamos! ¿Que me van a dejar? ¡Pues claro que no! Ya llevo todo. Llevo servido de dientes. Creo que ya. Llevo mi ropita. Pues llevo usando la misma. Ahora sí voy a consultar mi mapita. ¡Ja, ja, 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 ja! Sale mejor a la derecha, ¿no? Sí, a la derecha. ¡Huevo, a huevo! ¡Vamos allá como todos unos guerreros que somos! ¡Su pinche madre! Yo soy pésimo para orientarme, entonces... De repente no me sorprenda que vea... El pinche mapa más de 10 veces. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos rápido, vamos rápido! ¡Ya voy a llegar! ¡Ya voy a llegar, soldado! Porque tú y yo somos soldados, ¿no? Somos muy soldados. Ahora voy a ver mi mapita. Ok, aquí a la izquierda. Y todo derecho. Soy un cabrón, soy todo un cabrón. Voy a llegar rápido. Sin... ¿Eh? Sin límite de time. De time. Bueno, voy a ver mi mapita. Y ahora a la derecha. Jason, es el Alamo. El virus se ha alrededor. ¡Vamos rápido! Ok, ya ahí voy. ¡Su pinche madre! ¡Ahí pinches voy! Voy con el... ¡Tiri-tiri-tiri-tiri! ¡Cállate ya! ¡Cállate! ¡Míralo, míralo, cabrón! ¡Es un pinche avión! ¡Déjalo! Y una vez que derrote a tu cuate, ¿vas? ¡Es un pinche avión! ¡Ja, ja, pendejo! ¡Mate a vas, mate a vas! ¡Ja, ja! ¡Qué pendejo! ¡Vamos a recargar! Tienes que... ¡No mames, cabrón! ¡Está bueno, pues! Ya ves, te hubieras ido. ¿Por qué te quedaste? Todo pendejo, tú. ¡Y! ¡Munición! Y luego... ¡Ahí vienen más cabrones! ¡No te preocupes! ¡Yo te cubro! ¡Yo te cubro! ¡Sabe como más inbound! ¡Cúbreme! ¡Está bien, está bien! ¡Pues yo te cubro! ¡No hay problema! ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! ¡Este será un viaje muy cabrón! ¿Dónde estará Lisa? Ya que corté con ella, ¿dónde estará? ¡Espero que sea feliz! Por un momento me pasó por la mente, Lisa. ¿Ella estará bien? Lo siento, Lisa. Tengo un camino que cubrir. Y se trata... De madrear güeyes. De madrear los toditos. Toditos madreados. Bueno, gente. Esto aquí vamos a dejarles. Esperemos sobrevivir al asalto del avión. Y todos estos güeyes. Toda esta manada de piratitas. Deja un like si crees que yo voy a sobrevivir. Ya ven que en capítulos pasados les he pedido likes. No para subir el siguiente episodio, sino para sobrevivir. Dejas tu like y yo sobrevivo milagrosamente. ¿Quién sabe qué pasa? Que el like me ayuda a sobrevivir. Bueno, yo soy el Fe del Lobo. Te dejo las redes sociales en la parte de la descripción. Ya sabes que están las redes sociales de whereverguero. De la Gamer Teca. Y también de un servidor, el Fe del Lobo. Muchísimas gracias, gente. Nos vemos. Bye.